Lucharán de dos o tres caídas, sin límite de tiempo, solo rudos, por los dinamita aparece el menor de la dinastía, Universo 2000, Máscara Año 2000, Capitán Cien Caras, por el otro bando, Chavo Guerrero, el psicodélico, y como capitán, el Chacho Herode. Amables amigos de Tenevisa, vámonos a esta que es la primera caída cuando aquí aparece el internacional Chavo Guerrero que está sometiendo de esta forma a Máscara Año 2000. Este es el nuevo maestro de la lucha libre profesional, cuando aquí vamos a ver una lucha de seis auténticas vieras, saludos muy en especial de parte de este estupendo trío de luchadores profesionales, que le dedican la lucha a Rodolfo de Andacondo, joven productor cinematográfico, y qué forma de entregarsele la gente Arturo Rivera, a tu consentido, a Don Carmelo y sus muchachos, la gente gritando, Carmelo, Carmelo, Carmelo. Ya están educados en Durango, ya reconocen la capacidad de los rudos, así que cuando quieran regreso. Aquí si hay rudos, la afición conocedora. Y me decía, Máscara Año 2000, por favor, dedícale la lucha a Jorge Alberto y a Ana Paula Camacho Juárez, hijos de nuestro compañero, Alberto Camacho, que ya se volvió rudazo. Y vaya que rudazo son los dinamita contra el Chacho Herodes. Le dan terrible cocaso a este rubio. Hoy la sorpresa es que no cambió el color del pelo. Lo habían visto de morado, también de rubio. Y aquí lo tienen. Vamos a ver cómo está precisamente el psicodélico castigando a Máscara Año 2000. Llega su auxilio, su hermanito del alma. Y vamos a ver qué le hacen al Chavo Guerrero, una silla eléctrica. Y ahí lo dejan, terriblemente para el castigo. Se está rindiendo el Chavo Guerrero. ¡Vaya qué rápido! No es el capitán, pero ya los otros dicen. ¡Patas! ¡Vaqueos quiero! Así que la otra tercia, la que no es de los dinamita, está bailando las calmadas. Pero a qué velocidad, doctor. Arturo Rivera, vaya primera caída. Cuando la gente se le entrega a Carmelo, Carmelo, Carmelo. ¡Qué idolatría, qué magnetismo! ¡Qué impresionante, Rudo! Por eso es el número uno de la República Mexicana. Cuando decimos estelar triple A, las letras doradas aparecen. Cuando nos vamos, señoras y señores, para recordarles que las grandes estrellas son las de triple A. ¡Qué idolatría! A ritmo de la rebambaramba, se inició la segunda caída. El Chacho Herodes tratando de educar a Máscaraño 2000. Universo 2000 está siendo sometido también. Y qué me dicen de cien caras que el psicodélico ya lo trae en salsa borracha. Mientras tanto, Chavo Guerrero lucha dorazo en toda la extensión de la palabra. Está sufriendo los embates. ¡Qué agazajo para mis ojos! Verso los rudos en el cuadrilátero. Esto sí que es fantástico, querido Alfonso Morales. Y eso tiene precisamente felices a familias de aquí de Durango. A la familia Mujica Calderón, a Rodríguez Rueda y Fraile Román. No hay nadie en el cuadrilátero. Se quejan de foul los dinamitas, pero Carmelo ni chilla ni se acongoja. Dice ahorita, me las pagan todas. Van ganando una caída cero los dinamitas. Y este psicodélico, lo hemos dicho, ni picha, ni cacha, ni deja batear. Y la próxima semana, las estrellas estelares de la televisión. En el gimnasio Rodrigo M. Quevedo, allá de Chihuahua, Chihuahua. La tierra de la extraordinaria división del norte, multicampeones del baloncesto nacional. La próxima semana, Chihuahua estará vibrando con la estelar triple atención, Rodrigo M. Quevedo. Cuando aquí estamos directamente con este que es Don Carmelo y sus muchachos, el de Lagos de Moreno. Sometiendo a este que es el impredecible psicodélico. Que nos recuerda las apariciones estelares del psicodélico. Allá en Los Ángeles, California. En el Olympic Auditorium. Un hombre nacido en San Luis Potosí, pero hecho luchador a nivel internacional. El hombre que acabó con el cuadro. Allá en Tijuana, Baja California. Y que prácticamente retiró de la lucha libre profesional. Al rey de chocolate, Kendo Estar. Cuando se quiso poner con este rudazo nada más. Demostró la fortaleza de este extraordinario psicodélico. Seis auténticas fieras. Narradas por la fiera Rivera. Gracias mi love. Honor que me hace. Vemos a Carmelo dándole su pamba anticipadamente a este que es el psicodélico. Se quitan los fotógrafos encabezados por Memo Mayón. Isaías Noriega también anda por ahí cerca de Alberto Ojedan. Camarógrafo de lujo estelar de la unidad número 6. Al igual que todos nuestros compañeros de esta unidad. Que vean cómo vibran y sienten la lucha triple A. Aquí está aplicándole una palanca al brazo. El Chavo Guerrero sabe largo rato de esta lucha. Aquí sigue con el castigo sobre el menor de la dinastía. Universo 2000. El chiflido que usted oye es porque el psicodélico anda calentando y picando a la gente. ¡Qué bien está sacando de lado a Universo 2000! ¡Nuevamente está haciéndola! Esta dice Chavo Guerrero. ¿Sabes que para qué me gustas? Para bailar las calmadas. A lo mejor se retira con cierta dignidad. Antes de que lo sigan haciendo quedar mal. Chavo Guerrero es un luchador que conoce y en serio su negocio. Este hombre que se entrenó en Egipto. Y aquí está Máscara Año 2000 que le dice al Chacho Herodes. ¡Mira quién llegó! ¡Llegó por quien lloraba! El Chacho no hace caso a las indicaciones. Está aquí haciendo el tacle. Vamos a ver el Chacho Herodes a pesar de su corpulencia. Es un hombre de mucha actividad. Un luchadorazo en toda la extensión de la palabra. Y qué decir de Universo. De Máscara Año 2000. Universo también está sacando máscara. Y se basta el público. El Chacho Herodes dice. ¡Tómenlo con calma! Esto todavía no se acaba. Está asombrado este nuevo rubio. Pidió una foto de Marilyn Monroe. Y dijo. Igualenme el color. Mientras tanto aquí tenemos a este que es el psicodélico. El de San Luis Potosí. Cuando nos vamos directamente con los orgullosos. Los chavores de Lagos de Moreno. Allá en Chihuahua. Panchito Villalobos. ¡Qué feliz reaparición! Cuando vámonos señoras y señores. Con este que es el menor de la dinastía. El gesto de ir a defender a su hermano. Demostrar solidaridad. Ha sido reconocido. Hay que ser solidarios. Cuando aquí en el giro están proyectando a psicodélico. Directamente a la japonesa sobre él. Cuando aquí está proyectando. Este que vino a ser. El rudo que estaba haciendo falta psicodélico. Rebotando. Aquí tienen al más joven de la dinastía. Que perdió el campeonato nacional de peso en el completo. Frente al gran luchador. Máscara Sagrada. Que a todos ustedes los invita. A ver su película. Aquí tienen a un hombre con más de 23 años de ejercicio profesional. Que proyecta de esta forma. Y que se maneja para que aparezca. Una lucha Arturo que sería escenario importante como el de Chihuahua. Que la próxima semana. La caravana estelar estará allá en el Rodrigo M. Quevedo. Imagínate. Una lucha en superlibre entre estos dos. Auténticas fieras rudazos. De los 10 mejores de la República Mexicana. El maestro Chavo Guerrero. El enorme Don Carmelo y sus muchachos. Pero hoy ha nacido el nuevo ídolo de la lucha libre profesional. Que es el Tony Curti. Eddie Guerrero. Él sí está en el bando correcto. Porque él es técnico. Y no le aplaudieron como le aplauden a Carmelo. Perdóname médico. Aunque ya no me vuelvas a recetar gratis. Te llevo la contraria. Bueno vámonos. Y bueno hay que recordar también. Que el trío de los Dinamitas tienen un campeonato de tercias. Así que son genarcas y son rudazos. Entra el psicodélico. A Carmelo parece que le ve como en feria. Le brincan sobre la rodilla. Vaya dolor. Porque que diga usted que el psicodélico. Una varita de nardo para nada. Y el Chacho Herodes. Amenaza con ir a brincar. Y lo hace. Y no tienen piedad de Carmelo. Lo patean en la parte posterior del muslo. Ahí el castigo solamente. Para que el Chacho Herodes se regocije. Y los Dinamitas que no entran. Bueno pues. El chocolate les dice. Espérense. Está uno contra uno. Y tiene razón ahí el chocolate. Y la gente grita. ¡Carmelo Carmelo! ¡Carmelo! 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 Y sus muchachos. Es la rodilla que lo tuvo retirado de la lucha libre profesional dos años. Un hombre que tuvo que ser operado tres veces de esa rodilla. Y estos rudos están castigando. Le tuvieron que poner clavos. Le tuvieron que poner unos alambres. Y nos preguntamos. Don Carmelo ¿de qué está hecho? Hoy con unas auténticas fieras posiblemente. Se recrudezca la lesión. El medio cangrejo cuando aparece el pequeño. Este que es Universo 2000. Frente a esta que es la fiera potosina. Psicodélico. ¿Por qué no entra Arturo? ¿Por qué no entra Más Carayos 2000? Nos preguntamos. Porque ya está legando con el chocolate. Y no quiere que los descalifiquen. Ya les ha sucedido a los Dinamita. Yo creo que por eso está aprendida la lección. De ahí que no me explico. Yo tampoco cómo no entre Más Carayos 2000. Pero se va abajo del cuadrilátero. Es decir, no es un hombre estático. ¡No! Esquina estática en los rudos. Aquí se arma la rebambaramba. Ya Más Carayos 2000. Está tocando bailar con las más feas. Con el chacho. Y con el psicodélico que lo traen a mal traer. También a Don Carmelo que ahí está abajo del cuadrilátero. Y nos decían, nos anunciaban. Que este domingo a las 6 de la tarde en Ciudad Juárez. La caravana estelar de AAA. Andará por esa bella frontera. Así que Chihuahua la próxima semana. Y domingo estelarísimo de AAA en Ciudad Juárez. Saludos Ciudad Juárez a Don Antonio Rocha. A José Chato Gómez y a Santos el Apache Moreno. Figurones allá de esa hermosa tierra que vio nacer a la Internacional Lola González. La número uno de la República Mexicana. ¿Cuándo aquí estamos? ¿Cuándo están sometiendo a este que es máscara año 2000? Chavo Guerrero siendo el rudazo que hacía falta. Secundado muy hábilmente por este que es el psicodélico. Y qué decir del estupendo del Internacional Super Chacho Herodes que aquí lo tiene. Con su prominente apéndice abdominal. El hombre que fue invitado a Finlandia esta semana por el excelente realista Juha Cancunen. Viene de Helsinki. Este que es Super Chacho Herodes. Es cuando en este momento, señores y señores, todo ha terminado. Todo ha terminado y les recordamos que en esta segunda caída solamente se han impuesto los amigos predilectos de Arturo. Bueno, pues estoy de agastajo. Gane quien gane, son puros rubos. Así que, estamos desde Durango, con la mejor lucha, la de Triple A. Bueno, y cuando todo mundo creía que esto había tenido descanso para nada. Ensañaron estos hombres, vea, el regocijo del Chacho Herodes. Mitad morado, mitad rubio. Pero, usted lo ve en la calle, no, no es que esté mal del coco. Es que le gusta andar de psicodélico como este, de San Luis Potosí. Que baila muy su ritmo. A lo mejor a los niños Víctor y Daniel de Ciudad Azteca, sí les gusta. No sea el doctor Morales. Algo que nos sorprendió este mediodía, cuando la delegación de Televisa instalado en el mejor hotel aquí de Durango. Imagínense ustedes, un aire frío con sol. Resulta que el agua está helada. ¿Y quién creen que estaba tomando el sol? Tostándose la epidermis con su traje de baño y con un abrigo que nos... Con un frío que nos obligó a ponernos un traje. El amigo de Rivera, el psicodélico. Hombre, todo mundo se quedó. No había ser humano en Durango que no trajera con qué protegerse del frío. Y este hombre en traje de baño. No nos los querían creer. La familia Chavarría Sonsa, Santillán Valenzuela. Los alumnos de la escuela Valentín Gómez Parías. Bueno, quieren quedar bien. Ahí está el psicodélico quedando bien con los de Durango. Diciéndoles, yo lo que hago es porque me nace. Y el Chavo Guerrero, otro luchadorazo hermano de Eddie precisamente. Puede que se enfrenten alguna vez. Y la experiencia está del lado de este hombre del calzoncillo rojo. Es Chavo Guerrero. Dice el tirante, es que aquí no hay falta de perseguir. El Chavo anda persiguiendo. Vea usted qué manera de castigar a la rodilla. Saben su negocio. Saben dónde le duele a Carmelo. Son estudiosos, dijeron. Lele manita, Lele patita, la tiene desconchabadita. Y Carmelo está sufriendo precisamente los embates de estos hombres. Universo 2000 hace que huya así en su loca carrera. A una velocidad de 1.4 kilómetros por hora el psicodélico. Están tratando de arreglar la rodilla. Bueno, pues muy disminuidos están los dinamitas. Y el chocolate, cuéntale que cuéntale. Y voltea los cuatro puntos cardinales para presumir que sí sabe arriba del 12. Y por cierto, Chavo Guerrero subió enfundado en una bata maravillosa. En una bata de nuestro zarape. El zarape de Saltillo le quiere dedicar la lucha al mariachi juvenil Tecalitlán. Y muy en especial para el hombre de la guitarra para el guitarrista. El juvenil Tecalitlán de parte de su compañero y amigo, el maestro Chavo Guerrero. El hombre que conquistó Líbano y que aquí está apareciendo. Ha sido una lucha el día de hoy de Órdago, de verdadero Viacrucis, para este trío de los hermanos Dinamita. Los número uno de la República Mexicana. Pero hoy se están enfrentando a un trío rudo internacional. El psicodélico en Los Ángeles, California. Chavo Guerrero en el Íbano y en Japón. Y Chacho Herodes, el internacional que viene de la gira de Grecia y de Helsinki. Volará el próximo lunes de regreso allá a las aguas termales que hay en Moscú. En la ex Unión Soviética. Bueno, aquí cuando los Dinamitas se enojan, hasta el número de vuelos se le olvidó a este internacional Chacho Herodes. Los Dinamitas reaccionaron. La gente se emociona. Vaya manera de estar provocando el delirio de este público de Durango. El Chacho Herodes quiere irse a sentar a la primera fila. Lo proyecta contra el psicodélico. El psicodélico trata de huir. Lo cocen a patadas. Hasta Memo Mayor tiene que huir. Se enojan. Bueno, allá quedó el psicodélico. No lo ve usted. ¿Quién es que está entre el público? Cuando al Chacho Herodes contra el poste. ¡Pum! Y marre ¡pum! Hasta el teñido del pelo se le movió. Vea usted. Ahí está el psicodélico saliendo de entre la gente. Ahí la manta de triple A. Vuelve a ser acomodada por este noble público. Público de 10 puntos. Público muy a la triple A. Aquí vamos a ver cuando más que el año 2000 proyecta de esta forma. Precisamente a su rival que es el psicodélico. El Chacho, el Chacho solamente platica con Chavo Guerrero. Aquí tienen a Don Carmelo. Este es el Don Carmelo que se está incorporando. El hombre que fue campeón mundial de peso completo. Y aquí tienen a este hombre que en Los Ángeles, California, creó la máquina asesina. La Killer Machine. Este que es el estupendo Super Chacho Herodes. No hay en México un luchador de su prosapia internacional. El hombre que ha luchado en todo el mundo. Chacho Herodes figuró el nonón. De la triple A. Y la exclamación. Cuando voló el más bizoño Universo 2000. Cuando aquí tenemos a más que el año 2000. Frente al Internacional cuando está aplicando el castigo aquí. Para que aparezca la fiereza y la rudeza de Don Carmelo y sus muchachos. Para que aquí venga directamente Chavo Guerrero. Y vean la forma como está aplicando ahí. El medio tira buzón. Cuando está apareciendo milagrosamente el amigo de Yuha Cancunen. El realista de Finlandia. Que es Super Chacho Herodes. Y esto se acabó. Esto se acabó. Y hay alegría y gozo. Y verdaderamente emoción en la cara de Arturo Rivera. Me convencieron Alfonso. Se consagraron como rudazos. Ganarle a los Dinamita no es cosa de todos los días. Ver juntos a los Dinamita es un agasajo. Pero derrotarlos. Y aquí está ya diciendo el Chavo Guerrero. Que quieren el campeonato de tríos. El Nacional de Tríos. Que se han hecho acreedores. Cuando quedó ahí ya el reto. Bueno pues los Dinamita tienen la palabra. Los derrotaron. Yo creo que deben de cumplir. No sé cómo lo veas Alfonso. Porque los delazos de Moreno. Tienen palabra de ley. Así es Arturo. Cuando vamos a ir a la repetición. Vean además la proyección suicida. Impresionante. De Universo 2000. Cuando aquí aparece el psicodélico. Que hoy ha dado un luchón. Ha borrado del mapa. Del mapa más carayos 2000. Aparecía Don Carmelo y sus rudezas. Pero en frente de él. El talento del maestro Chavo Guerrero. Vean la forma como aquí estaba sometiendo. De esta manera para que providencialmente. Con este medio tirabuzón. Apareciera Super Chacho Herodes. El internacional. Y aquí la oración la cambió por pasiva. Porque estaba ganando. Con el auxilio. Con la maña de este. Extraordinario Chacho Herodes. Que se merecen. La lucha por el campeonato de tríos. Cuando les recordamos. Que Chavo Guerrero. Psicodélico. Y Super Chacho Herodes. Son estelares triple A.